de energía La pilota larga la van sacando De Max la devuelve por allí Lusenhoff Ganaba Lucio Flavio, se equivocó Lusenhoff otra vez Parejo empezó Lusenhoff el partido Aquí se viene Joe Ilson Viene Joe Ilson Ahí está Tulio Se rebalaron, llega Lucio Gol Gol Y que había atacado poco Un River que se defendía Corriendo mucho, impreciso Y pegando Aquí va a llegar el centro atrás Muchos que se resbalan por apurado Ortega que la está perdiendo Ortega que la robó Aquí está Ferrari, se entra, vete y está Gol 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 De River Lo hizo Falcao señores A los 31 minutos Empata el partido River 1 Botafogo 1 Falcao Loiza Como es 1 contra 1 este partido Parejas contra parejas Van a observar Que quedan 1 contra 1 allí 1 contra 1 Increíble que una defensa Defienda con un solo defensor En la zona del área chica Todos los demás habían ido Tras su marca Que es pegajosa Sale el envío Y el delantero Y lo volteaban a Joilson Y después una atajada de Carrizo Acá se viene Joilson Para el gol 2 contra 1 Viene Joilson Gol Todo Gol De Botafogo Lo que hizo el defensor de River Al asexal pulsar Abrió a Botafogo Lo decíamos recién Señoras y señores Las calles River es puro descontrol Joilson sabe muy bien Lo que tiene que hacer con la pelota Primero para pasar al ataque Y después ponerla atrás Ya miró Ya la puso Los de River llegan desesperados 29 minutos se van a cumplir Pelucci Aquí Falcao Falcao Gol De River Lo hizo Falcao señores La cosa está 2 a 2 El remate Del mejor delantero Que ha tenido River Y no buscándolo por arriba Como se lo buscó mucho Sino rematando de media distancia Ante un equipo que retrocedía Esta vez encontró El hueco El colombiano Autor de los 2 goles De River Uno que se salva Del incendio Y Max no puede retener River está a 2 goles Ahora De la clasificación Y este es Ortega Ortega Sigue Ortega De vía Y está por arriba Gol Al Río Gol De River Lo hizo Ríos 34 casi 3-2 River Necesita un gol Para seguir Extraordinario Hablábamos de un partido bellísimo ¿Se acuerdan? Que desnaturalizaba el árbitro River con menos jugadores Ante un equipo que se quedó Que se pinchó como el Botafogo Buscó con más serenidad Y aquí Ríos pone La cuota de esperanza Acá ya los gritos Acá ya los siluidos Acá ya las protestas Llegarán al aliento Centro de Ortega El toque de Ríos Y el partido Que se pone a tiro De un gol de River Hace un rato Estaba desahuciado Pasarela que le dice a los jugadores Vayan a hablar con el árbitro El descuento Se viene Ferrari Niembra Aguantame Lo trabaron justo Como levantó Domingo Este equipo La pelota será de Renato Y esto será de River El lateral de Ortega Metela El segundo palo Que viene Bellucci Para el gol Abelairas Ortega Ortega El centro Que va ¡Gol! ¡Falcón! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Falcado señores! El mejor jugador de River Consigue la victoria Y el paso A cuartos de final Derrota Botafogo 4 a 2 señores Extraordinario Si, publiquelo Hazaña de River Era el título esperado El título que estaba Sobre la mesa Del secretario de redacción ¡Hazaña de River! River Con uno menos River ganando 4 a 2 Con una figura Sensacional Falcao Al que habíamos elegido Como la figura Metiendo un gol de cabeza Cuando todas Las habían sacado Los jugadores de Botafogo Extraordinaria Victoria de River Victoria Angustiosa Hablábamos de su garra recién De su corazón De ese que dudaron Y que estaba parado Pasarela Los suplentes Los dirigentes Todo River Se metió ¡Meandro! La pelota será de River Posición adelantada Va a ganar River Va a ganar el equipo Argentino Señores ¡Ganó River! ¡Ha ganado River! Señoras y señores ¡Suscríbete!